Infórmate, mijín ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Kike Huff y Tami Rivera le dejó el ojo morado Buenas, 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 buenas besis Kike Huff amaneció con el ojo hinchado según él no sabía que le había pasado No sé qué me pasó en mi ojo amanecí así está como que hinchado, no sé Pobrecito, le ha pasado de todo ya que también anda enfermo está con tos, gripe, un malestar del cuerpo debe ser por las bajas temperaturas de la ciudad de Quito porque todos estamos medio resfriados además, por andar hecho el feed está que me duele todito el cuerpo los brazos, el pechito no lleva mucho tiempo en el gym y ya no avanza, creo que ni Tami se queja tanto, jaja o sea, no sé está fulchistoso, no sé qué me pasó creo que es un bursuelo ay, qué bestia después de fingir que todo estaba bien y que era un simple ursuelo Kike Huff no pudo seguir callando confesó que la noche anterior Tami Rivera le pegó le dio un puñete por eso está así su ojito estaba chateando ahí con alguien que no les pudo decir el nombre y me vio y se tojó y me metió un buen quiño las idas al gym no son en vano para Tami ya que con esos brazotes le dio uno solo y ahí quedó Kike jaja no cacho chucha dígame que me puedo poner no puedo abrir el ojo y que huevada yo quería grabar hoy voy a salir así hubo comentarios en donde decían que se lo merecía por infiel por seguir hablando con sus mozas incluso dijeron que eso debía hacerle desde hace mucho tiempo atrás ese es el rostro de un hombre sufrido pobrecito así que le dio duro como la Tami es muy violenta ya me conseguí alguien más como siempre Kike y Jaf se consigue solo de esas no valora la Tami voy a dormir changadito de la longa para los que no saben ella es la longa le decimos longa porque es una longaniza ahora veremos a su hermano el Tiboros que cada día está perfeccionando sus mezclas y ya está listo para sus shows realmente es muy bueno y en varias ocasiones hemos visto a Tami ayudándole un poquito ya que tiene mucho conocimiento vaya ahí con las musiquitas listas para bailar Kike está muy orgulloso de su hermano ya que está cumpliendo sus sueños además es como un amigo más ya que ha crecido mucho en tan poco tiempo gracias a todos los que me han estado aconsejando para el tema del ojo esto de la manzanilla si me ha estado ayudando bastantísimo para los que ya se dieron cuenta sus seguidores le recetaron cositas medicinales que le ayudará a disminuir la hinchazón del ojo ocasionado por un ursuelo y no por la Tami jaja que el día de mañana no vamos a poder estar en la inauguración de la salchis por temas de salud de verdad me siento muy muy bien estoy un poquito mal de la garganta canceló la inauguración de la salchis en Alausi debido a su condición de salud pero quedará para el día martes de la salchis de Alausi así que pilas nos vemos y muchísimas gracias a toda la gente que está yendo a la salchis que ya abrimos en Río Bamba en Ibarra en Atacunga próximamente en Ambato en Baños y en todo el Ecuador porque ustedes lo pidieron y muchísimas gracias en serio y nos vemos en Alausi el martes si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like